La casa de Anden San Isidro del General fue el punto de concentración. Luego, desde el cruce de Liceo Unesco, fue el lugar de arranque de la manifestación. Sindicatos de Educación, Salud, el ICE, fueron parte de la protesta contra la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que impulsa el Ministerio de Hacienda. El recorrido se extendió por la carretera interamericana sur hasta el puente sobre el río Gilguero, y luego hasta el Parque Central de San Isidro del General. El gobierno quiere el paquetazo fiscal, el plan 20.580, aprobarlo como haya lugar y en forma rápida. Y es lo que el pueblo de Costa Rica no está dispuesto en este momento a permitir. ¿Por qué? Porque este proyecto lo que beneficia supuestamente, según el Ministerio de Hacienda, es un 1.24. En este momento la evasión fiscal supera el 8.22, evasión, ilusión y corrupción que hay en el país. ¿Por qué no el Ministerio de Hacienda toma medidas y recauda mejor los impuestos, castiga a las personas evasoras, no permite que las grandes empresas evadan impuestos como lo están haciendo? Señor, todo el sector de salud, casi todos estamos en huelga por ese paquete tributario que no queremos aceptar, que el gobierno nos quiere imponer. Y la verdad que ya nos ha chocado mucho la faja del gobierno y ya no resistimos más y ya no vamos a aceptar más que el gobierno nos quiera pisotear, como dice el dicho. ¿El apoyo cómo lo sintieron hoy? El apoyo es prácticamente total en el hospital, porque solo con costos de emergencia está funcionando, nada más por cualquier eventualidad. Pero todo lo que es consulta externa y muchos salones arriba, nadie está trabajando. Esto no solo del ICE, es de todos los empleados públicos que estamos siendo afectados. No es justo que nosotros que pagamos quincena a quincena, mes a mes, nos rebajen los impuestos, todos los pagamos siempre. Y nos están achacando el PIB a la clase trabajadora, a los empleados públicos, cuando los principales evasores están escondidos. Y el pueblo, el gobierno sabe cuáles son los evasores, donde no cobran los impuestos. Y ahí es donde se recoge la mayoría, con las pensiones de lujo. El pueblo cree y se le ha hecho a la gente, se le dice que es culpa de nosotros los empleados públicos. Los encargados de los sindicatos quedaron satisfechos con el apoyo en el Valle del General, que rondó las 1.200 personas. Los funcionarios de operaciones y mantenimiento de acueductos y alcantarillados también se unieron a esta huelga.